Evidencias obtenidas en diferentes datos nos confirman que el uso de la levadura en las fórmulas suplementarias del ganado sea como mezcla mineral, un balanceado de energía, proteína y minerales o como producto puro mejoran la eficiencia productiva y reproductiva del ato. En el ganado, la levadura Saccharumice cerevisiae en la suplementación del ganado, lunes 10 de septiembre a las 7 de la mañana, 5 de la tarde y 10 de la noche. Solo aquí por TV Agro.